Desde dos años, cuando lo planeamos con José Luis Boto, puedo decir mi amigo José Luis Boto, que me hizo conocer tantas personas y creo que tenemos que explicar una cosa. La diferencia de la preparación de un joven o de un bowler es que en los torneos tú puedes siempre decir, bueno, yo estoy jugando un poquitico malo, pero voy a hacer el próximo spot y voy a concentrarme. Los jóvenes, los jugadores, cuando hacen estos eventos, comprenden la diferencia. ¿Por qué tú tienes que performar en ese momento? Tú tienes que pensar por la noche, me voy a dormir porque mañana tengo que representar mi país. Yo creo que esta es una cosa que se hizo poquitico en el pasado, porque había una, como decir que hay los campeonatos europeos y mundiales y hay los torneos del circuito EBITI y los torneos nacionales. Con José Luis Boto decidimos que era una cosa que faltaba en este momento, de poner los jugadores en el mismo lugar, en una ciudad magnífica como es Madrid y que se conocen y que empiezan a jugar el nuevo bowling. Yo lo llamo bowling 2.0, porque este es un deporte que es absolutamente moderno. Es un deporte donde hay el juego y hay la competición. Por esta razón, yo creo que en los próximos años vamos a hacer más de estos eventos. Y puedo decir que os invito a España y Portugal y a, puede ser, otros países que decidimos de invitar a Roma en el próximo año, más o menos en esta fecha. Yo estoy seguro que aquí se hicieron muchas nuevas amistades y que van a seguir en el futuro. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.